¿Qué tal amigos? A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano aumenta las ganancias logradas durante la madrugada y se posiciona en el quinto lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores avances frente al dólar. Gana .6% y opera en torno a las 19,19 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 19,15 y una resistencia en 19,35. La divisa mexicana se vio favorecida por el buen reporte de empleo de EEUU, el cual muestra que el dinamismo económico de ese país continúa, lo que podría seguir apoyando a las exportaciones y remesas. Por su parte, el dólar medido a través del índice DXY abre al alza debido a que la economía de EEUU generó 223.000 puestos de trabajo en diciembre, después de un aumento revisado a la baja de 256.000 en noviembre y superó las expectativas del mercado de 200.000. El informe continuó demostrando que la contratación se está desacelerando, aunque sigue siendo fuerte. Para 2023 se prevé que el mercado laboral se mantenga ajustado, pero el crecimiento del empleo se desacelerará aún más y la tasa de desempleo aumentará al 4.6% según las previsiones de la FED. Muchas empresas de tecnología han anunciado despidos masivos en medio de tasas de interés en aumento y una demanda débil. Aún así, la tasa de desempleo cayó al 3.5% en diciembre, por debajo de las expectativas del mercado del 3.7% e igualando el mínimo de 29 meses observado en septiembre. Esto después de una fuerte caída de las solicitudes semanales de desempleo a mínimo de tres meses y una disminución menor a la esperada en el nivel de ofertas de trabajo en noviembre, lo que apunta a un mercado laboral aún fuerte y ajustado que podría significar que la FED seguirá subiendo sus tasas de interés. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janeth Quiroz y soy Subdirectora de Análisis en Mómex.